Porque es que los personajes viejos son los que más se usan, tío. Es curioso. Los nuevos es como que son completamente irrelevantes todos. Me da Claymore 200 IQ. Pues escúchame, antes han puesto una Claymore exactamente igual. Te vas a poner delante tú. A la izquierda no hay nadie. Estamos un tío detrás de bomba. Y otro las escaleras. Vamos a sumarme, amigo. Dime si se va a parar las escaleras. Joder, justo cambio el ángulo, tío. Hostia puta, Pablo, tío. Es que también de mierda tienes, tío. Tío. En escalera. Recargo. Estoy recargando. Ortodoc. ¿Esto me manda a plantar? Planta, planta, planta. Planta, planta. Planta, tú, que soy, que soy el glad de 2018, tú. Es increíble, tú. Yo creo que glad es uno de los personajes que menos he usado dentro del juego, tío. O sea, literal, ¿eh? El último es el vigil que está rameando. Sí, sí, sí. Es como Cali. Está en agua. Bien, Epi. ¡Uh, uh! Qué buena, tú. Vale. O sea, literal, ¿eh? Va a trabajar con glass, ¿eh? Yo, yo con la mira térmica no juego. Literalmente. O sea, porque soy nefasto con la mira térmica a cercanas distancias. Pero siempre he dicho lo mismo. Con el cambio que le hicieron de la cadencia de glass, me parece que mejoró mucho como operador, ¿eh? Mucho, ¿eh? Mucho. Porque antes, bueno, habrá gente que ni se acuerde porque esto es un cambio viejo. La cadencia de glass antes era muy baja. O era, sí, era como la de un fracterador. Realmente es lógico, ¿no? Pero es que no se usaba, tío. No se usaba casi nada. Entonces le modificaron eso de la cadencia y ahora, pues, oye, por lo menos funciona, ¿sabes? ¡Buenas, Dani! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. ¿Qué hace un man con el nombre de la agencia tributaria de Argentina? Cine puro. Hijo de puta, tío. ¿Tienes el nombre de la agencia tributaria de Argentina? Esto es cine, chavales. Esto es cine, tío. Aquí habrá poca gente, pero la gente que hay, tío, es gente de bien. Es gente de bien. Hostia puta, el putísimo Vlad, tío. Yo me acuerdo sobre todo, tío, del glass viejo en frontera, tío. Los que grabé ese contenido de aquella época, tío, hace un montón de años, 2019 y así. Creo que había uno, de hecho, me acuerdo, se llama None, que de hecho no sé si sigue haciendo contenido. Amigo de señor serpiente, creo que se llama, o sí, el serpiente de toda la vida. Que sigue grabando contenido. Bueno, pues tenía un colega que se llama None, que yo veía mucho. Jugaba muchísimo con glass, tío, le encantaba jugar glass. Y también todos estos creadores, o sea, el stacks y toda esta gente jugando todos con el glass, tío. Es que siempre ha sido un personaje guapo, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que el R6 ha perdido, pues, esa, joder, como ese, sí, esa base de juego táctico como tal, ¿sabes? O sea, antes era mucho más táctico, ¿sabes? Porque la gente, pues, no tenía tanta idea del juego. Hay uno cerca, en Rosa, ¿eh? Se va para atrás. A ver si me piqué, se ha ido para atrás. Hay uno detrás de bomba, ¿por qué no mata a la BKB? Si, dejen de bomba. Dejen de bomba, Fius. Y a tu izquierda. Sí, ahí. El kill. Madre mía el Fuce, tú. El Fuce es mi padre jugando. Plant, plant. You can plant. Be careful the stairs. Madre mía, el Fuce, tú, es mi padre, ¿eh? Y los del otro equipo también son un poco... A ver, lo quiero jugar, lo quiero jugar. Yo digo que viene por VIP, pero... No, perdón. A ver si... Uh, qué buena. Lo maté. Lo dejaste a Injured. Uy, te lo quita. Se estaba curando, era el DOC, ¿no? No, el R. O sea, le pegaste un tiro rodándome y lo dejaste tumbado. Sí, sí, sí. Al culo que sí. Pero ni idea, la verdad. Fue hace mucho tiempo. Me cague encima, casi. Hostia, puta, tú. Me cague encima, casi. No tengo DRU. Hostia, se metió a seme dronear, hace nada. Esto enjuve ni. Me está campeando, tío. No se había contra ella, tío. No, no. No. No, no. Uy! La he dejado tocada a la reunión y está de nada la reunión. No, no. Ok, la mata el Fuse, eh Si, si, la ha tocado, creo Haré un insonay Ojo escalera, puede ser que os suba Si, está en la mira, está en la mira, está en la mira Hay uno en el conector, a lo mejor, eh En el conector no está No Ah, está desde... Está el fondo de A Ah, no se entera, por favor, Dios mío No ve que tiene abierto, hostia puta Madre de Dios Realmente no sé, tío En el mapa de canal, además Ah, tengo subida en el canal O sea, de las tres rondas que hay en defensa Bueno, pues creo que en dos Me hice dos, seis Y luego en la última me hice un 4K o así Y luego ya, pues en ataque, pues también Pero no, cura, era todo el rato matar, tío Parecía eso el Call of Duty, tío Buena, flipper, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Es que es una locura esta escopeta, tío Creo que es la más rápida ¿Crees que es la más? Yo creo que es la más rápida en cadencia Ya, sí, yo creo que también Bueno, no sé si la de los rusos a lo mejor, pero... Es que esa escopeta es una mierda ¿Qué haces? Yo pensaba que era mejor, pero con el que la vi usaron Me decepcionó El puto caramelo, tío Me compra un glaciar y me lo compra esa puta mierda de arma, tío Hostia, no me he puesto ninguna Thunderbird Bueno, para eso lo que es Ah, mira, camarita No veo nada en él Ah, van a pusear Master, yo creo VIP y todo eso Hay una doca afuera en... Muere el... Cuidado Por ahora está, no fuera de balcón Una doca y todo Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Y me da Portallo ¿Dónde es eso? Balcón Sí, se tropea de balcón Hay uno en agua, creo Capitán muerto Acuá los últimos dos Entro Están los dos en acá Bozo no, aquí va Muerto uno Está vivo uno de los atacantes Cambio cargador No, mira, mira, voy contigo Espera, espera, estoy gozándolo Cúrate, curate Ya que no las he puesto Por lo menos Ah, y le re Mi amigo, mi amigo Ven aquí Mi amigo Te amo, bro Chil, chil, mi amigo Te cobré No problema Solo espera, mi amigo Es el mejor Shotgun Paso, paso, paso La mejor shotgun En el juego, ¿sabes? Chil, bro Chil Este hombre se ha enfadado Se ha enfadado Este hombre se ha ofendido Chil, chil, chil Chil, chil Chil, chil Chil, chil Half an is day, my friend Half an is day Chil, chil I love you, guys Chil, chill, chill I love you too Thank you, my friend Bueno, por lo menos Por lo menos Se ha calmado Me ha dicho con un tono De por qué coño Estamos jugando Este